Le rindieron tributo a las chicas del Cannes, cantaron todas esas canciones Mi amor, yo estaba ahí, baila como Juana Lacobre Yo no fui, pero necesitamos ver Mira, tú no sabes que es una canción de las chicas del Cannes La Loba, chica, la Loba Yo no soy una loba Yo no soy una loba Yo no voy a comérmelo Ay, Antonieta, bueno, más bien Yo sí soy una loba No me tiras Bueno, no digo nada Disfruten de piel morena aquí en La Brújula, ya está Seguimos de rumba en rumba Esta vez le tocó al merengue Por eso compartimos una noche con la agrupación piel morena Unas hermosas chicas que nos visitaron del estado Trujillo Para hacerlos gozar al estilo de las chicas del Cannes A rumbear con La Brújula los duros de la farándula Me encontré a Pierina Carusín Y le va a preguntar a Pierina Pierina, vente para acá Sabes que esta es una noche de las chicas del Cannes Sí, claro, obviamente, por eso vine Por eso vine Mira, anda muy guapa Yo necesito cantar la Loba Ok, tú eres una loba Por eso vine Yo sí soy una loba Vamos a comenzar primero con el vestuario Apropiado, chica del Cannes Total, total ¿Qué tienes de Loba? ¿Cómo? ¿Qué tienes de Loba? Primero las uñas Cuidado Para la uña Esa es la primera que tengo de Loba Lo otra es que, bueno, aullo como Loba también ¿Cómo eres con el micrófono? Muy buenísima Por supuesto ¿Modulas bien? Bueno, estoy buscando a la quinta chica del Cannes Yo soy, yo soy Es la quinta chica del Cannes Puro melón, que están en la tarima También hay un charrasqueo como joder a cubana Ah, ¿cómo joder a cubana? Te lo hago también Pero con el meneo, ¿baja? El meneo, ajá Sigo buscando a la quinta chica del Cannes Bienvenida a la vrújula ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo estás haciendo el baile? Muy bien, muy bien Dame un paso ahí de Juana a la cubana Baila como Baila a la cubana Eh, 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 eh Y en este casting de la chica del Cannes Me encontré a la morena Yastel, bienvenida Gracias, mi amor Sabes que estamos buscando a la quinta chica del Cannes Porque esta noche hay un grupo de Trujillo Que canta como ella Sí ¿Cómo eres con el micrófono? Muy buena ¿Sabes modular? Sí, cantar también ¿Qué tienes de loba? Todo, todo Dios mío A ver, las uñas, las uñas Loba total Mira, ¿qué te gusta? ¿Cantar o bailar? Cantar Cantame algo a la chica del Cannes A ver, un pedacito Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Y el bailecito Yo no voy a dibujar sus cabezas De los huesos Talento de Trujillo Mujeres maravillosas Bienvenidas a Barquisimeto Piel morena Puro melado Es así la cosa, chicas Bienvenidas a La Brújula ¿Cómo están? Y bienvenidas a Orinoco ¿Cómo se sientan en Barquisimeto por aquí? Bueno, felices Agradecidas por la oportunidad que nos dan esta noche Y esperando que todo el público de Orinoco Baile hasta más no poder ¿Primera vez en Barquisimeto? ¿O ya han estado en esta ciudad? Ya hemos estado en esta ciudad Pero bueno, primera vez aquí en Orinoco Y yo sé que vendrán más días Primera de muchas Sí, primera de muchas Así es ¿Cuánto tiempo? Sé que son 17 años Pero ¿cuántas cosas han pasado en este tiempo Dentro de la agrupación? En realidad, ¿quieres saber cuántas cosas han pasado? Mira, yo quisiera saber por lo menos De esas 17, por lo menos unas 15 cosas Imagínate, infinidades de cosas Pero bueno, gracias a Dios 17 años ya a nivel nacional trabajando ¿Y siempre las cuatro? Sí Bueno, siempre, o sea, cambiamos Estamos exactamente ¿A la gente musical que manejan ¿Les gusta a todos los rincos musicales? Nosotras somos polipacéticas De todo un poco Qué bueno Pero aquí tu experiencia con la agrupación ¿Cómo te has sentido? Ay, genial, estupenda Eso es lo mejor que uno transmite al público Y lo que ellos nos transmiten a nosotros Excelente ¿A ver, ¿hay un musical que más te gusta cantar? Miren Y por aquí, ¿cómo estás? Bienvenida a Barquisimeto Muy bien, muchísimas gracias Tienen cara de truquillanas Que son así todas Buenecitas, calladitas Y este frío en Orinoco Las tienen ambiente, ¿no? Bueno, realmente Nosotras somos andinas Correcto Pero tienes que vernos en la talima Cuando están allá Se les mete la maracucha O se les mete una guara también No, 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 no Se les mete que la tigre La tigre sea al oriente Y ustedes que aruñan y todo No, no, con nuestros bailes Las canciones Bueno, yo creo que ustedes vean también El vestuario maravilloso Esto también habla muy bien De la agrupación Chicas, próximos planes Luego de esta gira Que están haciendo en Orinoco Este espectáculo ¿Van a dónde? Bueno, tenemos muchos planes Para este fin de semana Que va a ser el Día de las Madres Posiblemente estemos aquí Y también tenemos compromisos En el Estado de Trujillo Y bueno, próximos planes Estamos por grabar un tema Una versión muy buena Bueno, para aquellos que tengan Facebook Pueden seguirnos a través de Pielmorena y Jane Aquellos que tengan Instagram Pielmorena Girls Y para aquellos que tengan Twitter Arroba Pielmorena 21 ¿Y quién monta la coreografía De las cuatro? No Tenemos un coreógrafo en especial ¿Y quién es la que siempre Tiene el oído más afilado Para bailar? ¿Todas? Todas, todas Para bailar todas En realidad todas Aquí ella es la buena La cubana La mejor de la bolita del mundo Ok Con todo y el rayo Con todo Claro, por supuesto No te puedes ir Para que bailes con nosotras Buena la cubana No puede faltar Y no Ella es la que baila La que baila más Es ella Ok Hacemos un pasito aquí Para que te veamos A ver Pero por lo menos Una vueltica Mira, ahí se ve Menea la guira Mujer Mujer Está bien A ver, ¿tú cómo te das Con el baile? A ver, ¿cómo se te da el baile? Yo soy más obeso Ajá, ¿cómo es la cosa? Ajá El traqueteo El traqueteo Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir